Soy profe de conservatorio y estoy viendo aquí un ejército de compis míos que dan clases cada día. ¿Queréis formación para los conservatorios? ¡Formación útil! No cursos de secundaria. ¿Qué me dices? Yo he hecho 14. ¿Y no me han servido? De nada. Claro, a eso es a lo que voy. ¿Os gustaría formaros? ¿De verdad? Pero de verdad. ¿Y no os gustaría que vuestro alumnado flipara con vosotros? ¿Todos los días, desde hoy mismo? Tenéis una oportunidad, solo una oportunidad. Las jornadas de pedagogía musical del Conservatorio de Cádiz. Pero depende de vosotros. ¡Y de vosotras! ¡Vamos! ¡A inscribirnos! ¡A inscribirnos! ¡A inicio! ¡Ah! ¡A inicio! CC por Antarctica Films Argentina